Prende, prende, préndele O vende, vende, véndele Como Pablo, ándale, huélele Puro tiburón, pececito, nadale Tenemos la fruta, fresco el kiwi Movemos los kilos de verde y fifi Nos andan buscando, vámonos a Fiji Dinero enterrado, luego mando Mickey Puro rock up a malandro, comando Traigo el comando, comprado la ley A mi lado, el Vita tumbado, mis homies armados y no sé qué más Déjalo ya, vamos a la isla, riquezas y playas es lo que esperaba Bajo un coco con coco me voy a quedar Y ya nunca más nos van a encontrar Recuerdo cuando no sabía del fifi, hoy me retiro de prospector Ahora estamos ricos, like Ricky me persigue, sigue a Interpol Paul y Sony, es marina, días para buscarme algo mejor En toda la frontera, mi click, aparecemos dueños del show Yo guardo la clipper, pero no me pique que se gana ticket directo con Dios No miento, pero le recuerdo que bajo el cemento no se oye su voz Islas Malvinas, cash, ash, kings, ice, amigas Big packs con ligas, piggis y adidas Cromado el eagle, ni un topo encima El mar de vista, mis tracks en lista Clima tropical, hasta la cima Prende, prende, préndele O vende, vende, véndele Como Pablo, ándale, huélele Puro tiburón, pececito, nádale Tenemos la fruta, fresco el kiwi Movemos los kilos de verde y fifi Nos andan buscando, vámonos a Fiji Dinero enterrado, luego mando Mickey Ella dice que me vio en TV, le dije viste mal Ya no foqueo con polis, lo único puerco es el tap Y no será esta loquera que me cargo Mi ganga, la primera y la palmera Yo le encargo a la playa, yeah Antes más los llorabé Los más buscados en el camp Ahora se vive del game Prende, prende, préndele O vende, vende, véndele Como Pablo, ándale, huélele Puro tiburón, pececito, nádale Tenemos la fruta, fresco el kiwi Movemos los kilos de verde y fifi Nos andan buscando, vámonos a Fiji Dinero enterrado, luego mando Mickey Estas con lo reales, los que se la saben Los que traen el jale de muchos lugares Mejor ni nos hablen, los inigualables No quieren copiar, pero nunca les sale No van a poder imitar el negocio Pero van a seguir estando de necios Los va a terminar traicionando su socio Porque lo nuestro nunca ha tenido precio Como capo de la mafia, nunca se acaba la magia Muchos lo critican, pero el flow se les contagia Mi team 5-1, sabes que nunca se raja Los que nos tiran, se van pa' la caja Prende, prende, préndele O vende, vende, véndele Como Pablo, ándale, huélele Puro tiburón, pececito, nádale Tenemos la fruta, fresco el kiwi Movemos los kilos de verde y fifi Nos anda buscando, vámonos a Fiji Dinero enterrado, luego mando Mickey It's your boy Flax Mau Corona Young Dupe en el juego Nadix Michael BM on the beat Yeah Whoop 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 Gracias por ver el video